Esta es una buena noche para los duendes Música He oído que la noche es toda magia Y que un duende nunca soña Y sé que últimamente la pena ser parado Tengo la impresión de mirar No amanece tan pronto Y yo soy tan sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!